Música Vengo a este congreso lleno de emoción a compartir con ustedes una visión a compartir con ustedes una idea de país y yo quiero empezar por decir algo Usted citaba, doctor José Félix Lafori varios ejemplos del mundo países que han hecho de la ganadería un motor del desarrollo rural del desarrollo productivo y del desarrollo empresarial lo han logrado porque han articulado siempre el sector público el sector privado y la comunidad esa visión a Colombia le ha hecho daño en los últimos años una estigmatización por criterios políticos de un sector que está al servicio de la transformación del campo la ganadería en Colombia es un ejemplo importante de transformación de la Colombia profunda es un sector que tiene impacto en más de 500 mil familias directas e indirectas es un sector que representa el 1.6% del producto interno bruto colombiano cerca del 6% del producto interno bruto agropecuario y más del 25% del producto interno bruto pecuario ese solo hecho muestra que el sector integra a pequeños productores integra a los que tienen una visión industrializadora y el deber que tenemos hoy todos los colombianos es en volver a mirar al campo y entender que en el campo está el gran eje del salto social de Colombia por eso yo vengo hoy a reiterarles a ustedes que la Colombia que yo sueño es una Colombia de equidad entendiendo por la equidad el cerrar las brechas históricas que tiene nuestro país pero las brechas históricas para cerrarlas requieren dos elementos el de legalidad y el de emprendimiento yo lo he dicho en diversos escenarios el mal que ha tenido América Latina en muchos países es que se han ido por los discursos de los demagogos y América Latina lo que necesita es el liderazgo de los pedagogos por eso por eso en la visión de equidad yo sueño con una Colombia de altos ingresos para toda la población altos ingresos para expandir la clase media para generar una clase media rural también y solamente consolidamos esa equidad si nosotros entendemos que se requiere legalidad y legalidad es el matrimonio de seguridad y justicia y por eso quiero decirles a ustedes que desde el primer día de nuestro gobierno desde el 7 de agosto asumí con honor y compromiso el reto de ser el comandante en jefe de toda la fuerza pública colombiana para que vuelva a estar el comandante en jefe en el territorio escuchando a la ciudadanía y produciendo resultados han pasado han pasado 100 días y algo más y lo que hemos demostrado es que estamos construyendo indicadores y produciendo resultados que se ven en la reducción de muchos delitos no pretendemos cantar victoria porque apenas nos estamos comparando con los 100 días del mismo periodo del año pasado y ya se ve la tendencia pero lo que quiero que quede claro hoy es que el país necesita que la fuerza pública tenga un liderazgo de la mano con la ciudadanía como lo hemos llamado en el plan diamante y el que la hace la paga con la red de participación cívica para que todos unamos esfuerzos y derrotemos de una vez por todas la criminalidad y el acecho de los delincuentes entre otras derrotando un fenómeno gravísimo que se dejó crecer como es el de la extorsión en las zonas rurales del país y déjenme decirles algo déjenme decirles algo en esa defensa de la legalidad tenemos que mandar mensajes claros y uno de esos mensajes tiene que ser la derrota de la Vigeato el gobierno anterior objetó un proyecto que fue presentado por una bancada que fue aprobado por el Congreso y lo devolvió al órgano legislativo con unas objeciones de inconveniencia ya se ha resuelto en una cámara espero que se resuelva en el Senado y quiero decirles que estoy preparado para firmar ese proyecto de ley y enfrentar el avigeato en toda Colombia yo creo que la legalidad requiere el matrimonio con el emprendimiento y el emprendimiento es reconocer la pujanza la fuerza el compromiso de todo aquel que quiere generar empleo en Colombia en esa pedagogía que tenemos que hacer tenemos que defender con ímpetu y con ahínco a todo aquel que quiera invertir para generar empleo y multiplicar productivamente la capacidad de nuestro país por eso estoy convencido que necesitamos quitarle la asfixia tributaria y regulatoria a todos los que generan empleo no como pretenden algunos estigmatizando a los que generan empleo como ricos para tratar de alejarlos del corazón ciudadano y tratar de llamarlos como beneficiarios de un programa extraordinario casi selectivo no señor lo que nosotros buscamos es que el micro el pequeño el mediano y el gran empresario se constituya como lo dice nuestra propia carta política en esa responsabilidad social de generar empleo y transformar productivamente a Colombia y vamos a trabajar en ese propósito yo parto de esas premisas para hablar del campo colombiano porque el campo colombiano ha sido golpeado desde hace mucho tiempo se vio golpeado con muchas decisiones a la ligera que se dieron en los años noventas y por eso la caída del aporte del producto interno bruto del sector pasó del 13% a menos del 8% como lo tenemos hoy aún reconociendo esa situación el aporte que representa el sector agropecuario a nuestro país en el producto interno bruto supera el de Chile el de México o el de Perú por mencionar algunos países de la alianza del Pacífico aún con esas vicisitudes el sector agropecuario representa más en las exportaciones que en esos países más del 17% aún reconociendo esas situaciones adversas reconocemos que aquí tenemos no solamente 12 millones de compatriotas en las zonas rurales sino que representa casi el 16 o 17% del empleo eso muestra que en medio de tantas dificultades el sector agropecuario en Colombia es resiliente pero no por eso podemos seguirlo tratando con desdén o con criterio politiquero ustedes saben que muchas instituciones del sector terminaron en manos de clientelas para servir algunos intereses hoy hoy debemos mirar al campo colombiano con esos tres elementos legalidad emprendimiento y equidad y es allí donde la gran ambición que yo tengo es que el campo colombiano primero pueda recuperar esa gran capacidad y vocación productiva y para hacerlo tenemos que reconocer que del potencial de uso agrícola estamos muy quedados en las hectáreas para ese propósito tenemos también que reconocer que en sectores tan importantes como la ganadería tenemos que hacer más en materia de productividad comparándonos con los países que usted señalaba y por eso veo tan importante el esfuerzo que está adelantando el gremio para avanzar en productividad y tener adicionalmente mayor producción en un menor número de hectáreas en lo que ustedes han llamado ganadería sostenible en un empeño en el cual estamos comprometidos con apoyarlos yo veo el campo colombiano con la preocupación de que solamente tres de cada diez pequeños productores acceden al crédito yo veo la preocupación de la carencia de créditos de muy largo plazo y en mejores tasas yo tengo también la preocupación que no se reconoce por parte de muchos sectores que forman opinión que la economía del sector rural es muy intensiva en capital y toma tiempo ver ese capital florecer todo eso lo reconozco pero vengo hoy acá es a establecer un compromiso con ese desarrollo rural lo que empezamos a hacer desde el 7 de agosto está empezando a marcar pautas apreciados amigos empezamos con la despolitización de muchas de las instituciones del sector la profesionalización y sobre todo el compromiso basado en indicadores empezamos con la idea de cambiar el contexto presupuestal y darle un peso mayor al balance entre bienes públicos y subsidios avanzamos estableciendo líneas de acción y de resultado en el banco agrario donde queremos tener no solamente más productos sin utilizar corresponsales no bancarios llegar a esa Colombia profunda lo hemos establecido adicionalmente pensando en que se requiere agregarle valor cada vez más a todas las cadenas productivas y yo quiero hoy hablarle al sector ganadero no como usted lo decía doctor José Félix usted habló de cinco puntos yo le traje unos más y quiero hablarles con claridad hacia dónde quiero trabajar con el sector yo estoy comprometido con que en primer lugar avancemos en esa meta de capacidad exportadora de la ganadería colombiana con valor agregado y llegando a mercados y para lograr ese objetivo necesitamos diplomacia sanitaria que en los países donde hemos abierto mercados tengamos personal idóneo que nos permita orientarnos todos los días para llegar con el producto hacia ese consumidor anhelado hace pocos años hablamos usted y yo sobre el tratado de libre comercio con Corea gran expectativa se ha generado pero no hemos avanzado en esa diplomacia sanitaria lo propio ha pasado con otros países y ya llegó el momento de pasar del discurso a la acción y estamos comprometidos con el ministerio de agricultura a que en estos cuatro años la diplomacia sanitaria esté orientada a generar más exportaciones y que esas exportaciones se traduzcan en más inversión y más generación de empleo por parte de este sector estamos comprometidos en segundo lugar con ese concepto de ganadería sostenible un concepto que entra en armonía con la idea que nosotros tenemos de producir conservando y conservar produciendo que requiere transferencia de conocimiento transferencia de tecnología formar un criterio de mayor productividad en menores extensiones utilizando técnicas tan importantes en las que ustedes han sido ejemplares como la rotación yo quiero que esa ganadería sostenible no solamente siga teniendo el reconocimiento que se ha labrado a través del gremio con el apoyo de la banca multilateral sino que nos permita a nosotros incorporarle ese sello como una materia distintiva de la ganadería colombiana frente al mundo para ganar esos mercados que queremos conquistar en tercer lugar ya se los plantee apoyar decididamente con mi firma primero y después con la acción del estado para derrotar el abijeato pero esa tarea requiere también que fortalezcamos todas las capacidades institucionales una de ellas poder monitorear y ser muy efectivos en la derrota del contrabando de ganado que le han propiciado ciertos carteles transfronterizos con estructuras de crimen transnacional al servicio de muchos grupos ilegales en Colombia en cuarto lugar y aquí quiero hacer una referencia puntual nosotros no podemos seguir viendo que por cuenta de malas decisiones del pasado se esté amenazando al sector que ya había hecho grandes esfuerzos para que Colombia se constituyera como un país libre de aftosa ese tráfico transnacional que era claramente detectable oportunamente y quienes estuvieron en las líneas de responsabilidad o miraron tímidamente o fue su desdén el que permitió que tuviéramos ese riesgo latente yo quiero decirles a ustedes que tenemos un compromiso con el señor ministro para que enfrentemos esta situación que ha golpeado y lo vamos a hacer fortaleciendo también al ICA su capacidad de supervisión trabajando adicionalmente con la fuerza pública para monitorear el contrabando y evitarlo y sancionarlo pero también reconociendo los errores que no se debieron cometer en el pasado por sesgos y fue haberle quitado una responsabilidad institucional a quien ya había mostrado el resultado exitoso de la declaratoria de Colombia como un país libre de actos en quinto lugar estamos convencidos en el papel que debe jugar el ICA pero el ICA necesita también mejorarse administrativamente utilizar mejor la tecnología avanzar en la trazabilidad animal tener mejores controles utilizando nuevas tecnologías como el Big Data y el Blockchain para que podamos monitorear con precisión todas las licencias de movilización en el territorio queremos un ICA al servicio de la eficiencia del sector agropecuario un ICA que no esté condicionado por tecnologías precarias sino que por el contrario tenga la información al servicio de los sectores porque única transparente requiere la tecnología como el principal aliado nos vamos a enfocar en el fortalecimiento de esa importante institución para los colombianos en sexto lugar hay que avanzar mucho más en la promoción de los sistemas y proyectos silvopastoriles porque tienen que ver también con la calidad del sector porque tienen que ver también con la integralidad de la visión del sector no solamente hacia la producción sino también hacia la sostenibilidad de sus prácticas por eso estamos atentos a poder escuchar voces proyectos las iniciativas de este sector para que miremos esquemas donde las calidades silvopastoriles de muchos de ustedes en sus producciones nos sirva a nosotros para multiplicarla yo debo decir que también tenemos un reto y esa es mi séptima observación necesitamos llevar más inversión al sector rural es allí donde están las principales las principales dificultades sociales en el campo el campo colombiano tiene un obstáculo enfrente que se llama la informalidad muchos no la quieren ver desde los centros urbanos cuando forman análisis de opinión y no reconocen que en el campo de Colombia tenemos un 80% de la población en el régimen subsidiado de salud mostrando con claridad esa informalidad latente muchos no reconocen que es esa misma informalidad la que conduce a que tengamos que más del 70% de quienes trabajan en las zonas rurales estén obteniendo ingresos inferiores a un salario mínimo o lo que es aún más difícil de expresar tenemos en las regiones profundas rurales de Colombia un promedio de escolaridad inferior a 6 años cuando en las ciudades es superior a 10 años si queremos transformar al campo hay que llevar la inversión y la inversión debe tener las condiciones de verse en el largo plazo y por eso le he planteado al país en la ley de financiamiento en el esquema de reactivación económica que necesitamos una exención del impuesto de renta por un tiempo definido para todas esas nuevas inversiones que generen un mínimo de puestos de trabajo en los campos de Colombia es así llevando la inversión como podemos hacer esa transformación social yo estoy convencido también que hay que hablarle con claridad a este sector a mí me parece importante esa idea que se ha planteado de responsabilidad social y alimentaria a partir del consumo de leche yo veo que la FAO la FAO ha planteado que el consumo mínimo que debería tener una persona a lo largo del año en el consumo de leche industrializada debería ser del orden de 180 litros y miren lo curioso en las regiones del país en los sectores del país que deberían tener ese acceso a ese producto vital para la formación de todas las capacidades nutricionales de los niños pensando en el aprendizaje nos encontramos con que en Colombia el estrato 1 apenas está consumiendo 36 litros y el estrato 2 52 dejar perpetuar esa situación no solamente convierte el consumo de un producto tan importante en una exclusividad de quienes tienen más ingreso y también termina alejando de una necesidad a la población más vulnerable por eso doctor laforí apreciados ganaderos estamos atentos a poder escuchar las opciones que permitan que en Colombia sean más las personas vulnerables que aumenten pensando en la salud nutricional el consumo de leche en nuestro país estamos listos a avanzar en esa dirección eso es equidad también eso es equidad así como es equidad que logremos que más personas de bajos recursos puedan tener acceso al hierro y me refiero al hierro nutricional en el cual ustedes son los principales agentes para propiciarlo en la sociedad nosotros hemos buscado alternativas como quitarle el IVA a los más vulnerables que lo planteamos entendimos las dificultades las controversias y este no es un gobierno dogmático este no es un gobierno de ferrocarriles legislativos ni de aplanadoras y hemos escuchado y estamos buscando otras alternativas pero lo que sí quiero que quede hoy claro es que no podemos seguir con un sistema tributario donde a las personas de mayor ingreso el Estado les regala el IVA de los productos básicos como es posible que una persona de estrato 6 el Estado le termine regalando cuando hace mercado de cada 100 pesos 27 por exentos y excluidos y a las familias más vulnerables 6 o 7 corregir esto es por equidad pero al mismo tiempo para generar más capacidades en la sociedad tener un sistema que apueste por esa progresividad es importante para Colombia esa Colombia de equidad donde yo veo al sector ganadero jugando un papel fundamental es la Colombia que yo los quiero invitar a construir yo le he planteado a Colombia las bases de un plan de desarrollo que se llaman pacto por Colombia pacto por la equidad que mira el campo con atención que no pretende dictar la política desde las frías oficinas de la tecnocracia de la capital y por eso hoy quiero invitar al sector ganadero para que en la construcción de este plan de desarrollo pensando en la integralidad del desarrollo rural sus ideas y sus propuestas hagan pacto hagan parte de ese pacto y nos permitan a nosotros motivar y ganar el corazón y la conciencia a los colombianos yo los quiero motivar a que trabajemos unidos por ese campo con inversión con empleo con seguridad un campo con visión emprendedora estos ocho puntos están orientados vamos también a darle claridad al país que no más diatribas contra sectores no más prejuicios contra sectores productivos no más estigmatizaciones todos los sectores productivos que contribuyen a la generación de empleo y a la transformación de nuestro país tienen que ser respetados por el jefe de estado y eso es lo que quiero reivindicar con mi presencia al día de hoy yo les agradezco yo les agradezco mucho usted me hizo acordar de otras épocas yo les quiero decir a ustedes que mi presencia hoy acá para mí representa el reconocimiento a la labor de tantas personas a la labor de los pequeños ganaderos que se levantan todos los días a trabajar que van a sus ordeños que venden sus productos pienso en aquellas personas que están con ímpetu y con ganas transformando una cadena cárnica que permita que más ciudadanos se alimenten en el país nosotros tenemos que buscar una Colombia donde respetemos esas economías rurales donde podamos transformarnos y yo sé que hay preocupaciones de los últimos años aquí se han hecho referencias a lo que ha pasado con la adaptación a muchos decretos que tenían el objetivo o el deseo de formalizar las prácticas como fue el decreto 1500 pero Colombia es un país diverso no todos los municipios son iguales y no todas las normas se pueden aplicar bajo el mismo rasero cuando tenemos rezagos en términos institucionales por eso le he pedido al Ministro de Agricultura que establezcamos mecanismos de decreto para permitir la transición en donde están los rezagos y no pretender imponer criterios que en muchos casos pueden ser negativos o propiciar las prácticas ilegales en un sector tan importante usted tiene esa instrucción señor Ministro permítanme despedirme diciéndoles a ustedes gracias infinitas gracias por su trabajo por este país permítanme motivarlos a que con su deseo férreo de servir a Colombia construyamos este pacto por el desarrollo rural este pacto por la Colombia profunda este pacto por la productividad por el emprendimiento rural y sobre todo este pacto por la equidad muchísimas gracias